La colección de Otoño e Invierno de Tramando para el 2015 está inspirada en la obra pictórica de Rosa Schiffig. Lo que tomamos de la obra de Rosa tiene que ver con la obra de... todo un trabajo que ella hace sobre Caperucita Roja y el Lobo, los bosques de Caperucita Roja y el Lobo. Y el estilo que apareció con esta inspiración de Rosa tiene que ver con el grunge y que justamente a mí me interesaba mucho que Tramando pudiera explorar en esta búsqueda también de una clienta que usa textiles pero que se vuelve refinada en el uso de prendas. Me parecía muy interesante. Para mí tener el apoyo del HSBC es como tener la posibilidad de plantear cada seis meses un show para el público.